Caricia En vez de ponerte a pensar en él En vez de vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace tiempo te amo Quiero que seas muy, muy feliz Vamos a tomar el avión Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él, no llores por él A él, no llores por él A él, no le hables a él Más alegría, que, de mí Más alegría, que, de mí ¡Cúchame! Más alegría, que, de mí Con destino a él í, que, de mí Más alegría, que, de mí Se sufre, te lo sorprende Seguimos siendo los reyes de la calidad En vez de ponerte a pensar en él En vez que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a ti, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a ti, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda siempre cómo te amo Quiero que seas muy feliz Vamos a tomar el avión Contestino la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a ti, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a ti, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a ti, no le hables a él Piensa en mí